Hola, ¿cómo están? Y como vieron ahí el título ¿Cómo obtener todos los recursos ilimitados en juegos de casino? Esto es... ¡Ven con Wink! ¡Doble Wink! Casino Vegas Love. ¡Hack! 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 Si amigos, este es un tutorial muy diferente a los demás. Pues al parecer, esto que les voy a enseñar no lo ha hecho nadie más. Podría decirse que yo mismo lo he descubierto. Así que, empecemos. Con este hack, podremos obtener el recurso que querramos. Pero en este caso, haré un ejemplo obteniendo el pase élite. Pues hay dos formas de obtenerlo. Uno es con monedas o coin hotel safe. Y el otro es ganando puntos club. Y así obtendremos el pase élite que tanto queremos. Bueno, para empezar, debemos irnos a la pestaña de eventos. Y ahí encontraremos el siguiente evento. Este que está aquí. Recolectaremos todo lo gratis hasta que lleguemos a uno donde tengamos que pagar. Bueno, aquí lo tenemos. 4,99 dólares. Abrimos nuestro Ikame Guardian. O Game Player. Listo. Seleccionamos nuestro juego. Seleccionamos el rango únicamente anonymous. Le damos guardar. Limpiamos todo el rastro que hayamos hecho anteriormente. El tipo doble. Ponemos el valor 4,99. Nos saldrán 401 valores. Lo que vamos a hacer es limitar a solo 100 valores. Esto para evitar crasheos del juego. Una vez que cambiemos a los 100 valores, modificaremos el valor a 3,99. Si no hay efecto, borraremos esos 100. Y seguimos reemplazando los 100 siguientes a 3,99. Vamos hacia abajo. Subimos. Vemos que no hay cambio. Y seguimos el mismo proceso. Eliminamos los 100. Nos dan otros 100. Reemplazamos. 3,99. Veamos. Que tenemos. Listo. Ahí ha cambiado. Bueno, ya tenemos la primera parte del hack. Pero recordemos que no son 50 valores los que debemos cambiar. Si no, solo uno. Reducimos de 100 a 50. Y seguimos buscando el valor que cambia. Listo. Ahí ha cambiado a 4,99. Tenemos en 50. Lo bajamos a 25 valores. Volvemos a cambiar a 3,99. Porque la meta es llegar a ese valor único. 3,99 ha cambiado. Dentro de esos 25 está el valor que nos sirve. Para eso pondremos un valor de 1. Y diremos al Game Warden que incremente los valores a 0,1 cada uno. Allí tenemos el valor de 2,1. Lo buscamos. Aquí lo tenemos. Listo. Lo guardamos como el valor o el precio. Ya podemos eliminar el resto, amigos. Y ya esto es un avance grandísimo. Allí lo tenemos. Volvemos a dejar el valor. Como estaba por defecto. Y lo siguiente será cambiar el objeto. Aquí tengo una lista que he recopilado personalmente. Con todos los códigos. Con todos los recursos que tiene el juego. Posiblemente el juego a futuro se vaya a actualizar. Y van a ver otros códigos que no están aquí. Pero estos códigos actuales sirven para obtener los recursos que están en el evento. Tenemos juegos artificiales. Código 170. Pero son muchos códigos. Son muchos valores. Sería una eternidad buscar todos los 170 en estos valores. Vamos a usar el filtro. Sí, señores. Aquí en el filtro le decimos que comience por 170. Buscamos. Y obtendremos todos estos valores. Seleccionamos únicamente los que tienen como DWORD 170. Y los guardamos todos. Ahora tenemos que ir analizando cuál es el valor que realmente cambia. Cogeré un código aquí para cambiar los fuegos artificiales por otro recurso. En este caso me opto por una bala. O mejor una bala dorada. Código 165 bala dorada. Cambiamos los primeros tres códigos para ver si hay una respuesta. Y sí. Ahí tenemos. Se ha cambiado el fuego artificial por una bala. Pero recuerden que cambiamos tres valores. Y solo debemos cambiar uno solo. Por lo que dentro de esos tres está el correcto. Hay que averiguarlo. Ponemos dos como estaban antes. Y dejamos solo uno con 165. Veamos si ese valor es el correcto. No. Efectivamente. Ese no nos sirve. Lo dejamos como estaba antes. O simplemente lo eliminamos. Seguimos al siguiente código. Lo cambiamos. 165. Debería cambiar. No. Tampoco es el código. No. Ya por descarte. Sabemos que el código es. El último. Sin embargo. Vamos a hacer la prueba. Lo tomamos. Y lo cambiamos. 165. Y listo. Como ven. Cambiaron los fuegos artificiales por la bala dorada. Bueno. Guardaremos este valor. Ya podemos eliminar todo lo demás. Guardaremos el valor del objeto. Y el valor del precio. Borramos el resto. Y listo. Solo nos queda con estos dos valores. Eso es todo. Ahora. Buscando en la lista. Al inicio. Dijimos. Que queríamos. El pase VIP. Para el pase VIP. Hay dos opciones. Las monedas. Join coin. O. El pase. Por días. Probamos. Cambiamos. 165 por 172. Que son los sobres del espacio. Ahí lo tenemos. Esto. Funciona. Perfectamente. Bueno. Ahora para la cantidad. Lo que vamos a hacer es limpiar el filtro. Para que no nos quede nada. Vamos a ir a la dirección. Y solamente dos direcciones abajo. Encontraremos la cantidad. Lo guardamos. Como cantidad. Listo. Ya lo tenemos. Como ven. Sobre. Cuatro sobres de espacio. Lo cambiaremos. Por un valor. Que querramos. Reflectamos. Y ahí está. Listo. Podríamos reclamar cien mil sobres del espacio. Si querremos. Pero. Yo no quiero hacer sobres. Aquí. Encontramos. El. Pass. Coin. Reemplazamos. Primeramente. Que no sea mucho. Para evitar. Un tracheo. Innecesario. Porque. De todos modos. Demora un poco. Pongo. Cien mil. Y listo. Nos sale. Que tenemos. El. Pase. Vi. Por sesenta y nueve días. Agregaré. Otros nueve más. Para tenerlo. Por muchos más días. Seiscientos noventa y cuatro días. Es perfecto. Ahora. Simplemente. Modificar el precio. A cero. Y lo tendremos. Totalmente gratis. Reclamamos. Y listo. Tenemos nuestro. Pase. Por. Seiscientos noventa y cuatro días. Casi. Dos años. Seiscientos. Bueno. Ha surgido un pequeño bug. Pero no importa. Porque. Esto es. Totalmente. Online. Y queda guardado. En el servidor. Reiniciamos el juego. Y listo. Esperemos un poco que cargue. Ya ha cargado. Cerramos el evento. Desbloqueado. El segundo. Verificamos. Ya tenemos desbloqueado. La zona de mascotas. Que era. Principalmente. Una zona VIP. Tendremos desbloqueado. también el cuarto bit y aquí lo tenemos todo totalmente desbloqueado ya soy miembro del club pero yo quiero tener la membresía totalmente completa al máximo para esto me faltan monedas en este caso vamos a repetir el proceso simplemente que modificamos el valor del objeto ya no será el pase sino como tal las monedas verificamos la zona el cuarto bit totalmente desbloqueado aquí podrán apostar mucho más y ganar mucho más zona de mascotas listo volvamos al evento ya saben aceptamos todo lo que esté gratis hasta hallar un valor donde debamos pagar aceptamos aceptamos listo 9 con 99 dólares ya saben configuramos nuestro game player hoy gaming guardia buscamos como doble 9 con 99 el valor del producto 330 resultados los limitamos a 100 cambiamos 9 con 99 a 4 con 99 siempre tomo estos valores base que son los que pone el juego para evitar el crasheo del juego porque realmente puedes poner cualquier valor 1 2 3 pero genera crasheo lo ideal es que pongan valores que el juego admita o el juego tenga asignados en otra sección 4 con 99 2 con 99 3 con 99 ok listo aquí ha cambiado el valor se encuentran dentro de estos dentro de estos 100 bajaremos el resultado a 50 ya limitado a 50 ya limitado a 50 volvemos a cambiar ahí está está dentro de los 50 limitamos a 25 volvemos a cambiar lo nuevo cambio borramos el resultado está dentro de estos 25 cambiamos verificamos ya sé que está dentro de estos 25 voy a incrementar el valor a 0,1 5 con 39 y ya tengo el valor exacto ya suelo guardarlo otra vez el mismo proceso anterior como el objeto ya podemos borrar todo lo demás filtramos en este entonces también tenemos juegos artificiales nos llevamos todo lo que tenga que ver con 170 para buscar el valor que corresponde a este evento listo son todos los guardamos como the world acá empezaremos a modificarlos 165 ya saben la bala dorada no hubo respuesta los dejamos igual o los borramos modificamos los siguientes tres ahí se nota el cambio una vez que ya se nota el cambio solo es cantear será este o será este con un poco de suerte lo podrán sacar a la primera pero bueno mi suerte no me acompaña será el de arriba acaso si he encontrado el valor ya puedo eliminar el resto ya saben para la cantidad borramos el filtro nos vamos donde está el valor ir a la cadena y listo solamente dos lugares abajo encontramos la cantidad ya tenemos las tres cosas que necesitamos ahora se falta el código en este caso yo antes escogí el 35 PAS ahora escoger el 34 COIN miren la cantidad de código que he evaluado para ustedes amigos suscribanse por favor pondré una cantidad considerable de 100.000 probando en gemas o si quieren las gemas y ya a lo que venimos listo ahí tenemos los COIN ahora simplemente cambiamos el valor para que nos salga todo totalmente gratis listo hemos ganado 100.000 puntos de club oh enseguida nos ha saltado un aviso que hemos completado la membresía totalmente la abrimos bueno como ya saben después de un hack se bujea el juego cerramos reiniciamos como querramos igual todo quedará guardado listo como veis tenemos la membresía totalmente completa y eso es todo amigos suscríbete y dale like al vídeo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!